Bueno, estamos ahora en la esquina de Bahía Blanca y Avenida Gaona Acá había una estación de servicio, no sé si ustedes la ven Bueno, en esta estación de servicio, en el año 2001, durante la crisis del 2001 Durante las noches de las rebeliones populares del 19 y 20 de diciembre No exactamente esas noches, sino una semana después Alrededor de una semana después, cuatro pibes del barrio de Floresta Estaban mirando el televisor en el barcito que estaba en esta estación de servicio E hicieron un comentario sobre la represión policial O sobre la actuación de la policía En el conflicto, ¿no? La policía había asesinado a varias personas en esas trágicas jornadas de lucha Y el policía Sacó un arma y lo fusiló a los tres Madrugada el 29 de diciembre de 2001 ¿Sí? Dio, dios, velas, tiki Justo lo que les estaba contando yo, ¿ven? Estos son los famosos pibes de Floresta Ellos tenían Este monolito Cuando recién se armó Este monolito que está acá El bar era este, que está acá, ¿verdad? La estación de servicio está tapeada Pero yo les quería contar que Que el monolito este que se hizo Cuando recién se levantó Acá hubieron incesantes marchas en el barrio de Floresta De las cuales yo participé en bastantes Para pedir justicia por estos chicos fusilados Por este sátrapa policía retirado Y bueno Fue vandalizado Muchísimas veces por la propia Por la propia institución No quiero decir cuál Pero Sistemáticamente era destrozado Por aquellos que defendían a esta persona ¿No? Este asesino En fin, bueno Este caso se conoció como la masacre de Floresta ¿Sí? 29 de diciembre del año 2001 Es decir, dos días antes de Año Nuevo Creo que fue un viernes Si mal no recuerdo Un viernes a la noche Fueron tremendas esas jornadas Acá en Buenos Aires En la Argentina El contexto político No me voy a poner a hablar de eso ahora Pero bueno Crisis Confiscación de ahorros Cese de la cadena de pagos Un verdadero desastre Una verdadera quiebra del capitalismo argentino Que se hundía bajo sus propias contradicciones Veníamos de un ajuste brutal Realizado por un gobierno Que había prometido a la gente Sacarla del ajuste El gobierno de la Alianza El presidente era Fernando de la Rúa Quien en esas jornadas Dimitió de su cargo En fin Bueno Vamos por la avenida Bahía Blanca Derecho Para el barrio de Villa del Parque Por la calle Bahía Blanca Derecho para el barrio de Villa del Parque Esta es la ciclovía de César Díaz Esta Y seguimos subiendo por Por Si quieren saber más de la masacre de Floresta Busquen en Google Pongan masacre de Floresta Y ahí van a tener lo que sucedió detalladamente Esa noche Gracias Me dejó pasado un motociclista Lo que van a tener ahí Es lo que sucedió esa noche Del 29 de diciembre de 2001 Es lo que van a tener ahí